FUSIÓN RADIO ¿Cómo estás el profesional de hoy, martes? Juan José Pérez, muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien hallado. Queremos saber concretamente qué es el amor, ¿qué explicación se le da desde el punto de vista psicológico? Bueno, pues es una pregunta bastante compleja de responder en sí, ¿no? El amor es una emoción muy compleja, es la emoción de las emociones más importantes que tenemos a lo largo de nuestra vida y más intensa, desde la psicología dividimos el amor en tres aspectos fundamentales, ¿no? Que serían, por un lado, la intimidad, cuando hablamos de intimidad nos referimos a esa comunicación íntima, a ese sentimiento de entender a la otra persona y ser entendido, valorar a la otra persona, digamos, ¿no? Aquí entraría también el respeto entre la pareja, ¿no? Otro componente del amor sería lo que llamamos la pasión, que la pasión no se limita únicamente al deseo sexual, que desde luego es una parte importante de este componente, pero la pasión iría un poco más allá, ¿no? La pasión sería también el querer estar con esa persona por encima de todo, ¿no? Que puedes estar bien con otras personas, pero el estar al lado de esa persona te hace sentir mejor, ¿no? Sientes interés por esa persona, sientes atracción, ¿no? Atracción en todos los aspectos, como decimos, no se limita únicamente al aspecto físico o al aspecto sexual. Claro. Y, por último, el componente que también formaría parte de este triángulo del amor, ¿no? Que sería el compromiso, ¿no? Sería la decisión de estar con esa persona a pesar de las dificultades que puedan surgir, ¿no? Como se dice en las bodas, ¿no? En la alegría y en las penas, en la enfermedad, pues eso sería un poco este tercer componente. Muy cierto. Por cierto, vamos a rizar un poquito más el rizo, ¿vale, Juan José? ¿Por qué necesitamos ese cariño, el afecto? ¿A qué se debe? Bueno, el afecto. El afecto concretamente lo podríamos relacionar con el primer de los componentes que hemos mencionado, que sería esa intimidad, ¿no? Claro. De hecho, ese componente no lo encontramos únicamente en las relaciones de pareja, porque hay personas que de hecho pueden ser felices sin tener pareja y tener esa necesidad de afecto cubierta, pues con amigos íntimos, con familia. Esa necesidad de afecto, como decimos, eso implica un sentimiento de que nos afectan como somos, una aceptación incondicional, un apoyo emocional, ¿no? Que es fundamental en muchos momentos de la vida, ¿no? Que sentirnos que tenemos esa persona con la que podemos contar. Y entonces, como tal necesidad que es, pues, bueno, pues, luchamos por ella e intentamos cultivarla, bien sea en la pareja sentimental o bien sea en nuestro entorno, en nuestros amigos y familiares. Bueno, parece que vamos poquito a poco obteniendo algunas respuestas, se nos está empezando a quedar bastante bien claro, muy bien explicado. Y claro, se nota que eres un profesional, amigo. ¿Qué quieres que diga? Si es que me quedo prendado, no puedo decir mucho más al respecto. Por último, que se nos acota el tiempo, la radio es así, Juan. ¿Qué es lo que nos lleva a comportarnos a veces de esa forma tan tontuna, así hablando mal y pronto, y hacer locuras por amor? Bueno, pues, esa pregunta es curiosa. Porque, claro, tenemos que diferenciar también qué son esas locuras por amor, ¿no? Hombre, lógicamente, como hemos hablado, el amor es un pack completo, ¿no? Que, oye, que tiene muchas prestaciones, ¿no? Por un lado, nos da esa seguridad, ese sentirnos entendido, nos da ese sentirnos especial para otra persona y sentir que otra persona es especial para nosotros. Nos hace disfrutar de lo que damos y disfrutar de lo que recibimos, ¿no? Claro, entonces, ese placer que nos genera esa emoción, pues, nos puede llevar a luchar mucho por ella y a hacer, a veces, verdaderas tonterías por amor, ¿no? Hay que diferenciar también aquí en este punto que, claro, que tenemos que diferenciar de cuando, a lo mejor, quizás, esas tonterías se salen un poco de esto, ¿no? Y estamos hablando de otra cosa, que no es amor, ¿no? Que podemos estar hablando de dependencia o podemos estar hablando de sentimiento de posesión, ¿no? Pero, claro, eso ya no sería concretamente amor. Pero sí que por amor, propiamente dicho, sí que se hacen muchas tonterías, ¿no? Claro, sobre todo, hombre, buscamos el punto más positivo, ¿no? De esta tontuna que nos entra todo como por querer demostrar algo, ¿no? Es como que, eh, mira, voy a hacer esto, no sé qué, y a lo mejor, pues, fíjate, nosotros de vez en cuando lo vivimos aquí en la radio, Juan, y resulta que a lo mejor nos llama alguien y quiere darle una sorpresa a una persona que quiere mucho o incluso a su mujer o a su marido. Hoy, por ejemplo, lo hemos vivido en primera persona. Bueno, amigos, oyentes que llaman a la radio para que le dediquemos una canción bonita, que le dediquemos unas palabras, y a veces es un poco locura también para algunos, lo ven como, bueno, como ya de olla también. Claro, por eso, porque, como decía, una parte importante del amor no es solamente sentirse amado, sino el mostrarle a la otra persona que la amamos nos hace disfrutar tanto como el ser amado o incluso más, ¿no? Fantástico, pues nos ha encantado hablar contigo, Juan José Pérez, es responsable de Psicología Centro en Vélez Málaga, está en calle Canalejas, número 29, muy cerquita, muy cerquita del estudio, y a ver si otro día podemos hablar de otro tema también, ¿vale? Cuando queráis. Fantástico, muchas gracias, buen día. Gracias a vosotros, buenos días.